¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, con el cielo oscure Y le dije a mi comadre, tu buen señor es tu mamá, levanta el pedido Tienes que me presentar, cuando yo te doy todo Si quiero algo por tu madre, levanta el pedido Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Si quiero algo por tu madre, levanta el pedido Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Si quiero algo por tu madre, levanta el pedido Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Si quiero algo por tu madre, levanta el pedido Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Tienes que me presentar, cuando yo te doy esta ropa Ay, qué bonito, qué bonito. Nos queríamos agradecer más por hacer la coma nuevo, por mucho cariño. A ver qué les parece. Vamos con esto, cariño, así sabes. ¡Súbelo de pinta! ¡Eh! 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 Suelta, suelta, suelta 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 Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!